Otro truco El coche se llama... ¿Y yo se va? ¿Pero que sale el niño? ¿Y otro que sale el niño? De Minecraft ¿Quién es? Tú ya terminó mi casa en un matanío Solo era para ver cómo me quedaría Y eso hasta en mi boca ¿Pero de dónde salió ese niño? ¿Pero de quién es? Eh, brother, eres la poña Oye, tienes el gusto muy bajado, eh ¿Pero de quién es el niño? ¿Pero de quién es el niño? Pon ese formato hacia abajo Voy, voy, caiga, caiga ¿Quién? ¿Quién está bien este caballito? Pon ese formación, formación, formación ¿Cómo bajas tú, eh? ¿Cómo? Vamos a hacer una carrera, esta Ya acabo de llegar tú Escúchame, escúchame ¿Qué hiciste? Juan, Juan, Juan Vamos a hacer una carrera Una Haku Show Una Fagio Mira, yo sé que va a ganar el otro Vas a perder tú, creo, eh Lo siguiente, sí Venga, va Fagio, Fagio, sígame Tengo un limón encima mío Fagio, sígame ese Es verdad Tú, qué pesado, tío Corro yo más, chaval Dile cómo corro Atropellala, atropellala Yo saco el dedo Que sirve de mucho ¿Qué está pasando? Espérate, espérate Espérate, tiene tirado las mierdas esas Vale, vale, vale No, no, no ¿Qué haces? ¿Quién ha ganado? ¿Quién ha ganado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ganado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado así? ¿Cómo se ha muerto? Uy, perdón, Toni Que era despistarte un poco Pero no va a asesinarte ¿Qué ha pasado? Mira eso para mí Si ahora mi intención Escúchame, escúchame Silencio Vamos a ir Easy Versus Fagio ¿Ves? 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 ¿Alguien gana? ¿Y sí versus qué? Versus Hola No toques que te mueres No, no toques que te mueres Yo voy disparando, ¿sabes? Deja de los aparatos A quien le toque la toca Fagio, Fagio, Fagio Que no me vas a ganar, tú Espera un momento ¿Qué es esto, loco? A ver Que te hagan, no, que te... Perdona, eh Que no No quiero Vale, vale, a ver Easy, Easy No, parate, parate No, mate, no No, está aquí Ya que va una Que ya se puede haber una Si puede haber una Voy a echar un murder mix Ahí vendrá Tú Esperas un momento, ¿vale? Easy Dígame, dígame, dígame Está aquí el rumbo Vente Vente, tienes puente Y corre Y corre Fagio, Fagio, Fagio 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 Esos de un niño de dos años Se fuera al Minecraft Pero ¿quién es? No, ya he pensado con las minas estas, tío A ver, son trucos para ganar No me jodas, son trucos para ganar Que no, que no, que te pare Párate a hacer, sí No mola Madre mía, yo Fagio, 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 fagio Fagio, fagio Fagio, fagio A ver, vente, Easy Oye Mira, como vuelvas y para otra vez Te mete la escopeta por los blacas ¡Para que no estoy haciendo nada! Bueno, espera, te lo da escopeta por el culo, está guapo Y si, si Si, estaría, la verdad A ver como se siente La sensación Y si, si Y si, si Y si, vamos a hacer una caravita Va, 3, 2, 1 No, espérate Me vas a meter un caballito, bro Uh ¿Quién es Chichi, 69? No, no treme, no treme No treme, no treme, no treme ¿Por qué hay minas? ¿Por qué hay minas? ¿¡Pero has cogido tu propias minas ya! ¿Has cogido tu propias minas? ¿¡Pero has cogido tu propias minas! ¿¡Pero por qué? Pero si no he puesto minas Escucha que no... Repetimos la carrera que no he puesto minas Va, 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 va Oye, para adelante de... Disparar ni muncil Perdón, perdón Es que se me va la mano Venga, hasta que retaca el minas ¡Venga, hasta que retaca el minas! No dispares, eh Venga, va Tira, tira para adelante Una pregunta ¿Quiere ser que se cree buenísimo? La Fage... Yo La Fage te va a ganar Formación, formación Formación, formación Formación, formación Tengo que ganar yo, no me jodas Formación Si quieres, silenciame Pero el niño de los años, ¿qué es? Ah, vale Es que por un momento pensaba que me iban a meter un motocrupo y me iban a superar Sí Toxicidad afuera Mala vibra afuera Mala vibra afuera Mala vibra afuera Yo te hago gracia, te doy la mano ¡Ostras! Los otros que se comen la valla Qué rica valla, eh Mmmmm Qué sabor De tu padre De tu ¿Qué lo que? ¿Qué lo que? ¿Qué es? ¿Qué es lo que? Gracias, Iván Te quiero Nada Mala vibra afuera Oye vale 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 madre mía que gris y vida si no limón limón vente voy 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 no me disparé lo que pasa te doy la mano porque se me ha quedado así la moto y no haya matado al iván madrid que sepa que estamos oye y esta moto destructora tío déjame tranquilo de verdad estar con mi gente viendo a óscar cocina para mí que va a llorar me cae muy bien ese chaval vamos asesino asesino déjame tranquilo ahora me voy y quién es el que tiene a un niño de dos años ahí hablando jugando al mar del misterio ya viste el club y grab he terminado una casa no 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 ya si lo tira el agua mira a ti me ataquí para ti o casi escúchame quiere ver cuánto daño quita mi pistola yo quiero la cabeza la cabeza pero solo uno nha gordo me encanta el insulto espérate tíaz que van otra vez matando de verdad iván que va a la marcha amigos que es pesado no lo tendremos que cargar una pena ostia que me queda enganchado no es la probabilidad de que me quiera enganchar en esa moto que me matas y el anuncio de fondo por noventa y nueve al mes tiene que morir que morir pero de de quién es el niño en lo que no entiendo escúchame la persona que juega al cube grab a minecraft y a tropos con fin de quien ha venido si es ruby de nosotros para mí que es de ruby el niño habla y diálogo es el bus pero el visado al cube craft di algo ya el cube craft oye el cube craft personalmente vosotros que hay haríes daño a una mujer nunca jamás jamás ahora roll es que vamos a tardar media hora en iniciar amigo amigo de youtube no me interesa pero con chichi 69 que se pueda escribir solo chichi deja de ser tan tóxico chichi tóxico como que callao si estas hablando de tu disagos iivac vale vale maldito limon eee no me pegué oye a quien me uno Pero era tu hermano El niño ese No era mi hermano ¿Y quién era? Oye ¿Quién? ¿A quién os ha insultado? Ya ha vuelto el niño de Osa El niño, el de Cubecraft El de Cubecraft Ahí ya que los tiene silenciados Yo tengo a todo el mundo silenciado menos a ti Y al chaval ese que se ha unido Porque me va a pelear para silenciarle A ese Alarcach, no sé qué Está loco Me ha picado algo en la puta ¡Los Vais! ¡Los Vais! ¿Cuánto caer? ¿Cuánto caer? Que tengo 600 pavos Que tengo 600 pavos Ayuda Cerdillo Pro, me encanta el nombre ¿Y mi nombre? ¿Y mi nombre es Joan Martín Barrayo? No Barrayo Dimoncin, Dimoncin, escúchame Ya que eres rico Me puedes prestar 40k Y luego te lo devuelvo No te escucho, tío Que si me puedes prestar 40k Claro Sí, 40k Claro, claro ¿El que de FK? Venga, pues Venga, déjame sin cuenta mi pavo Y luego ya poco a poco te lo devuelvo Bula, cúlcate la jetera ¿A qué ete a qué vamos a jugar? ¿Qué? A ver Ahora voy Nada, pues me evito a la sesión de Rubión ¿Me venden? ¿Qué dan tres minutos? Rubión Vale ¿Qué andan? ¿Qué dan 6 personas ahora, no? a dudar el sky wars es pan cabo uno capital general toxicidad fuera pero que solicitar este grupo es tonto en verdad tiene que estar guapo oye es que y para no nadie se va tu abuela 275 me encanta ese nombre Ya ha terminado Yo no me he cargado yo Me va a andar mal de todo Oye, arranca el chichi 69 Que Oye, que copi y no el Voy a mi cuenta, Joseba Y el otro ¿Dónde está mi cuenta? Joseba Vale, vale ¿Cómo? ¿Con quién hablas? ¿Quién eres? Estaba en el sur Vale, por fin se han ido Los pesados esos, tío No, falta el FRXN ¿Y ese pavo que hace ahí? Decirle que no, decirle que no ¿No qué? Hay un pavo que parece que estaba fumando Dice, ¿puedo invitar a dos amigos? Dile que no ¿Puedo invitar a cinco? No Dile, dile Eh, cuesta Espérate Cuesta tu vida 12.000K O sea, os apunt... 12K cada uno Otro niño Eres un cabrón Bueno, bueno, bueno ¡No lo pavivaco! ¡Triiii! No, Madrid Invita a cinco, joder 6X Antonio ¿Qué es? ¿De qué se puede invitar a esto? A mí o a mí No Sí, están en el... Tienes que pagar, tío... Sí, le invita al Dicol Le invita al Dicol ¡Tú te paga el asalto! ¡Tú te paga el asalto! ¡Eres a mí! ¡No! ¡Te callas! Bueno, 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 bueno ¿Qué pasa que no hace? ¡Tú te paga el asalto, tónyoxx! ¡Mala vida! Pero, ¿qué ha pasado? ¡Tú no lo sé, tú! Demasiado rápido para... ¡Pero pita ascenso! ¡A TORN! ¡Sí o no! ¡Sí o no, Rubi! ¡Hostia, lo que te ha dicho Iván, eh! Yo le pegaría un puñetazo, eh Increíble, eh Madre mía ¡Cállate, pelotudo! ¡Pu... ¡Ugh, por favor! ¡A TORN! ¡A TORN! ¡A TORN! ¡A TORN! ¡A TORN! ¡Pero no! ¡No me puedes decir Joan Martí! ¡Tienes que decir barra yo! ¡El barra yo! ¡Barrra yo! ¡Barrra yo! ¡Barrra yo! ¡Barrra yo! ¡Ugh! ¡Ay! ¡No hay barra que me voy a dar algo! ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Joan o Juan? De... ¡Juan! ¡De verdad! ¡Si no puedes decir Joan, no! ¡Juan! 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 ¡Ow a uno! ¡No! Es que eso no es un nombre español es Juan. ¡Juan! 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 Joan... Jerillo! Pero... Tampoco es que sea burlisto. ¿Quién me llamó? ¿Quién me llamó? Que... ¿Qué uno ha dicho Iván? Que ya no lo llamé así. No tenéis vida... ¡Aparte de las piernas, Iván! Nunca me habían dicho eso Espera tu momento Escuchar ¿Quién es el niño de dos años? ¿Quién es el niño de dos años? ¿De dónde ha salido ese niño? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que dicen que eres un niño de dos años ¿Quién? ¿Quién? Pero Rubi, ¿de dónde ha salido el niño? ¿Y por qué el grupo se llama? ¿Qué niño de dos años? Pero tú eres el de Minecraft, el de Cubicraft o algo así raro ¿Quién? Eso va a ser tu puta madre Pero bueno, ¿y esa agresividad? Madre mía Tío, que no te decía malas, que hay un pavo, ¿eh? Tío, que hay un pavo que se pone... Tío, hay un juego a Cubicraft Bro, bro, las Coca-Colas de noche te vuelven loco, ¿eh? Ya ves... ¡Madre! Te has tomado dos No, dos... Minibot 16 Dios mío ¡Pero quién es! ¡Pero quién es! ¡Pero ni yo ese! Mira, os digo una cosa... ¡Es el CRN este! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! Habló... Hablaste tú, ¿sabes? Que te tomaste dos Coca-Cola, ¿sabes? ¡Pero mira cómo estás! Te tomaste dos Coca-Cola... Tomaste dos Coca-Cola, sí, parece que... ¡Pero Rubi, es tu hermano! Me he tomado unas Coca-Colas, no como tú Que perdiste la virginidad solamente bebiendo agua ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Qué tiene que verlo? ¿No sabe ni lo que es virginidad? ¡Madre mía! ¡Niño para el lado, eh! ¡Insulto definitivo! Que bebiendo agua perdiste la virginidad... ¡No, bro! ¡Me reventaste! ¡Doscientos y pa'l highlight, bro! ¡No! ¡Renas! Te tomaste el agua y te quita la virginidad... Ese era el niño del Minecraft, yo es que me cago en la puta... ¡Ojo! ¡Ojo! ¡La puta es tu madre, así que no te cagarías mucho en ella! ¡Madre mía! ¡Pero, bro! ¡Pero, bro! ¡No le acaban de mirar al grupo! ¡Ha dicho papá, prrrr, papá, prrrr! ¡Papá, bro! ¡Le doy a hacer a tu padre puñetazos! ¡Bueno, madre mía! ¡Ay! ¡Cuid! ¡Ay! ¡Niña de Minecraft, me cago en tu puta madre! ¡Díjense de toxicidad! ¡Dice Bradis! ¡Pero de qué vas! ¡Pero de qué vas! ¡Por lo menos yo tengo memoria! ¡No como tú, crack! ¡Uuuh! ¡Eeeeh! 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 Hablo el que... Hablo el que dice... Perdiste la... ...la virginidad con el agua, ¿sabes? ¡Jajaja! 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 ¡Ya me estoy uniendo! ¡Se me está cargando! ¡Pero es que nadie te ha preguntado! ¡Jajaja! 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 Yo creo que son las dos, eh, Geminapi ¡No! ¡No! ¡Face to face! ¡Pasa tu fata, oye! A mí en español dice un teletabí ¡Español! ¡Teletabí! ¡Pasí! ¡No! ¡Teletabís! ¡Jajaja! 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 ¡Recordaros, chicos! ¡Nunca me dais agua! ¡Pues mira! ¡Hasta el momento en el que ya podáis perder la virginidad! Oye, eh, ¿por qué hay uno que me hace que he de 80 años? Pues mira, ¿por qué? Porque, sí, tío, he nacido así, tío Tengo 48 años ¡Vadre! ¡Pero es que es a voz de comer bebés! ¡Esa es a voz de comer bebés, tío! ¡Esa es a voz de comer bebés, tío! ¡Esa es a voz de comer bebés, tío! ¿Qué haces en tu casa, tío? Sí, un predator, primo No... Escúchame, el lunes... El lunes vamos a yo a recoger a los niños, ¿vale? ¡Jajaja! Me parece bien No... No, no... Yo nunca he probado un niño, pero la verdad me gustaría probar a ver qué sabe. Tiene pinta de estar rico ahí, nuevecito, ¿no? Carne nueva, ¿sabes? Tiene esta guapa, la verdad. Probamos con la hija de Willyrex. Pues también. Nos hacemos un espacón. Ya tenemos una. Un durum. Venga. Nos hacemos un McDonald's ahí con la tontería, joder, macho. ¿Este tío quién es, tío? ¿Este tío de qué me sale este tío? Escúchame, que una vez, no sé si era él o era otro. Pero que se parecía Kid Keo. Pero súper exagerado, ¿eh? Daba.